Gracias a la banda, gracias a todos Para Matías Galarza esto Escucho tu voz Escucha el calor Por nuestro ritmo a ver No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Comprendo, comprendo mi amor Ya no soy el mismo Te quiero esperar Y no lo consigo Te recuerdo más Me hace un año atrás Siempre tu mundo duro Y desde aquí Me puedo morar de vos Y pienso en ti Si me da solución Yo te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar Si yo te amo 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 No, brujo A los cien Con amor No te vi crecer Con Daniel Cardoso Un amigo Y las palmas arriba Son a sol Son azul Sol Gracias Busqué lo más lindo Y está lo imposible Para comprender El ir de tu infancia que iba pasando es tu ambiente con tan rapidez No te vi que ser Por eso ya estaba celoso, molesto, con miedo tal vez Que siempre rogaba que nunca cayera en mi mano y que tienda en su red Ya está bien lo sé No me da Se reconoce No te vienes a la fe de sepitar No me sufrí No te vienes a la fe de sepitar No te vienes a la fe de sepitar No te vienes a la fe de sepitar Ayúdame un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¡Vamos! Vete, me siento mal, vete De tal vacía, vete Vete de aquí, vete Vete, vete Con tus mentiras, vete Vete de aquí Palmas arriba, vete Vamos, vamos Ese A lo grande Vamos No lo dejamos ir No, no, que no se vayan Gracias al municipio Las palmas arriba Al algo así A toda la gente Tenemos que hacer un tema más de los del boío A ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué es lo que? Palmas 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 Luce reflejada en tu mirar Es verdad Es verdad que es mi único motivo La ansiedad Palmas Que no se nubla Que no se nubla ni se oculta si soy yo Que eres mi amor Que eres mi amor Que no ha callado cuando tuvo que gritar amor Palmas Palmas Seguimos con Daniel Carlos Gracias 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 Por este momento Por este momento